Yo para mí, o sea, esto he visto varias películas de estas. El que viene critica al que se va. Todo está mal, pero vienen como salvadores. Yo puedo decir, porque lo viví, no me lo contaron. Yo lo viví. El ministro, la verdad, dice y llanamente, con mucha hipocresía habla. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que dictarle la conciliación a la anónima, le tembló el pulso. No es como dijo ahí. Pero bueno, hablarle al ministro es como hablarle a la pared. Yo soy claro, digo lo que siento. Pero realmente hay mucha hipocresía y sigue habiendo hipocresía, porque parece que los años para atrás todo hicieron mal. No, esto también están haciendo la cosa mal, porque hablan de derechos. Y los derechos, el más de una oportunidad, este ministro de Trabajo, que hoy estuvo presente, los guardó en el bolsillo por no decir otra palabra desubicada. Realmente, yo siempre escucho lo mismo, que son los salvadores del mundo. Los trabajadores siguen estando desprotegidos. Pero bueno, si empezamos por los lugares, por las inspectorías, lo que hay, los personajes que hay, no esperé cosas buenas. Es como dice el refrán, no le pidas peras al olmo. ¿Qué gremios se juntaron que tuvieron oportunidad de hacerle preguntas? Estuvo Urgara, Comercio, Educadores, Municipales, los dos gremios, PCN. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar en serio. Esto se tiene que cortar de una vez por todas. Comercio planteaba el trabajo no registrado que hay en saldo. ¿Es nuevo esto? Pero bueno, si no ponen lo que hay que poner arriba de la mesa, no nos podemos hacer eco de todo. Acá, una parte, el 80 y pico por ciento, tienen la culpa los gremios también que no exigen. Porque yo a Comercio voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, y es un gremio hermano, pero no los vi prender un papel nunca en una puerta de algún comercio. Los chinos siguen estando, tienen muchos trabajadores no registrados y no hacemos nada. No hacemos un piquetito en la puerta a ver si estos muchachos entienden. Pero bueno, lo que pasa es que hay que decidir. O estás de un lado del mostrador o estás en el otro. Y eso es lo que tenemos que pensar los gremios. Tenemos que decir de una vez por todas lo que tenemos que decir. Poner lo que hay que poner y dejar de ocultarse. Hablaron de la caída del empleo, como siempre. Se dice una parte, la otra parte se oculta. Nunca se dice la verdad. Esto es lo que tienen. Con las estadísticas los numeritos son hermosos. Como la realidad. Hoy los trabajadores han perdido mucho poder adquisitivo. Los trabajadores han perdido muchos puestos de trabajo. Y las estadísticas son muy lindas. Los números cantan. Pero yo creo que hay que mirar la realidad de lo que está pasando. Porque supuestamente hay pobres. Se dieron cuenta. No, esto están dejando más pobres en el camino. Entonces creo que criticar como hacen. Porque la verdad que un discurso muy bonito el que hizo. Diciendo, dice ahí llanamente a mi entender. Desde muy humilde lugar. Que ellos son los salvadores. Que ellos van a venir a cambiar todo. Que ellos van a hacer todo. Hasta ahora, en 10 meses, yo lo viví en carnes propias. Tuve que zapatear. Como hay que zapatear. Y tuve que sacar el conflicto de la provincia y llevarlo a la nación. ¿Por qué? Porque el señor Ministro de Trabajo no tuvo lo que hay que tener para dictarle una conciliación a la anónima. Y que venga y me lo diga en la cara. Que me conteste las cartas que le he mandado. Cartas documento. Que me responda algunas cuestiones meramente laborales. Que no me las respondió nunca. Entonces a mí un ministro, la verdad, que no me cambia. Yo creo que la decisión la tienen los trabajadores. Y los dirigentes, una vez por todas, hay que poner lo que hay que poner. Ponernos a trabajar en serio. Y cuando el Ministerio de Trabajo no entiende, hay que zapatearle al Ministerio. Yo, por ejemplo, con el delegado del Ministerio de Trabajo de Pergamino, una excelente relación. Estaba acá en la reunión. Estaba acá, Mariano Velauti. La verdad, nos hemos sentado mano a mano y hemos aclarado un par de cosas y empezamos a trabajar juntos.